Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Este día yo les traigo una receta de un ceviche de camarón. Los ingredientes que voy a estar usando para este ceviche es un manojito de cilantro, yo aquí ya tengo todo lavado, el jugo de seis limones, tres chiles jalapeños, una cebolla y media morada o ya sea blanca o café, cuatro tomates grandes redondos, un manojito de hierbabuena que ya escogí, solo vamos a usar las hojitas, voy a estar usando sal, jugo B8 o clamato, salsa soya, salsa inglesa, salsa roja picante y salsa dulce, ketchup, esta es opcional y voy a estar usando tres libras de camarón. Lo que voy a hacer en este momento es limpiar los camarones, le vamos a quitar toda la cascarita y la colita y ya cuando le hemos movido la cascarita le vamos a abrir aquí a sacarle la venita, ya sea que la venita esté así negra o bien transparente, pero siempre la tienen y así vamos a hacer con todos hasta que terminemos de limpiarlos. Como podrán ver aquí ya tengo limpio los camarones y yo puse una olla con agua a hervir y lo voy a poner en el agua hirviendo como por un minuto o dos minutos. También se pueden curtir en limón, pero yo prefiero pasarlos en agua caliente que miremos que ya estén un poquito rojitos, los vamos a poner a escurrir. Ya después de que pasó un minuto, miren cómo están los camarones, ahora lo que voy a hacer, los voy a poner en un colador y los vamos a dejar enfriar. Lo que voy a hacer en este momento es empezar a picar la cebolla y les quiero mostrar que ya les saqué el jugo a los limones porque la cebolla yo la pongo a curtir con el jugo del limón por 15 o 20 minutos para que no resalte demasiado. La vamos a picar lo más finito que podamos en cuadritos, así miren. Ya que tengo la cebolla en el jugo del limón, lo voy a seguir picando los tomates. Este tomate si ustedes quieren le pueden retirar la semilla, la verdad ya yo no se la retiro sino que lo hago con toda semilla. Lo vamos a picar así bien picadito. Ahora lo que voy a hacer es picar el cilantro, la hierbabuena y los chiles jalapeños y luego regreso con ustedes. Muy bien amigos, ya tengo todo aquí picado. Lo que vamos a hacer en estos momentos es empezar a agregarle todo al tomate. No importa el orden, aquí tengo la hierbabuena y el cilantro. Estas son las cantidades que yo estoy usando, pero cada quien va a usar la cantidad deseada. El jalapeño. Yo le voy a poner taza y media de jugo B8. La cebolla con el jugo del limón. Si miren ustedes que es mucha cebolla, puede ser menos cebolla al gusto. Le voy a echar salsa picante, va a ser al gusto también. Le voy a agregar 3 cucharadas de salsa de soya. Y una de salsa inglesa. En este momento le voy a agregar los camarones. Lo vamos a empezar a revolver todo. Y ahora le vamos a agregar sal al gusto. Y también les quiero comentar que la salsa dulce se la pueden agregar aquí o individualmente. Yo en este momento se lo voy a agregar individualmente porque no a todos nos gusta con salsa dulce. Este ceviche amigos, anímense a prepararlo, especialmente ahora en el verano. O por qué no, para sentarse a ver un partido de fútbol que es tan tan emocionante. Con un rico ceviche. Ceviche guatemalteco a mi estilo. Y así es como queda este rico ceviche, miren. Yo no corté los camarones, los de gente, pero estos los pueden cortar por mitad o en tres. Bien amigos, así es como ha quedado mi ceviche. Yo lo estoy acompañando con aguacate, unas galletitas saladas. Y se puede acompañar también con tortilla chips. Espero que les haya gustado y me regalen un like. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a probar a ver cómo quedó. Quedó delicioso. Espero que pronto se lo preparen.